El día de hoy nos acaba de llegar la ordenanza de Río Blanco del Consejo Deliberante. Esta ordenanza nos fija los valores que tenemos que cobrar para Río Blanco. Es algo que se trabajó en conjunto con los centros vecinales, los vecinos y los distintos concejales de los distintos partidos. Entonces hoy allancamos con los requisitos para Río Blanco. O sea, la gente puede venir a tramitar el libre deuda y el libre de infracción. Y el lunes allancaría ya con la venta de puestos. ¿Podrías recordar el horario que pueden venir a buscar los requisitos? De 7 a 1 los requisitos. Y el lunes seguramente vamos a trabajar horario corrido. Ya comenzaremos 7 y media hasta las 3 de la tarde más o menos. Que podrían comprar la gente los puestos. Es importante que la gente venga entre hoy y mañana a solicitar los requisitos. Porque el lunes los que comiencen a vender los puestos tienen que tener los requisitos al día. Si no, tendrían que tramitarlo y muchas veces eso te lleva un poco de tiempo.